Miren amigas, conseguimos este lugar, es un río y hay un festival de verano y nos vamos a quedar a bañar acá y vamos a pasar la noche acá también se puede subir gratis hoy a los botes así que hoy nos vamos a quedar en este lugar acá vamos a armar nuestra carpa hay un festival de verano, hay baño y todo baño y todo para usar, es un río pero con arena así que hoy nos vamos a quedar de acá vamos a bañarnos en el agua acá así que Pedrito se está cambiando de ropa, hay mucha gente así que vamos a pasar el día a Japchón, es esta ciudad allá Pedrito cambiándose de ropa bueno, después les cuento qué tal nos va acá amigas y amigos, aquí estamos en el río hola Pedrito ¿tú vas? está descansando Pedrito ay, estamos acá en un río en Japchón en Japchón hoy nos vamos a quedar por acá estuvimos bañándonos ya ahí en el río, está muy lindo y bueno, les quería grabar un poquito acá estoy en la carpa me voy a meter más adentro así no me da el sol nos estuvimos bañando y ahora venimos yo traje sándwich que hice traje huevos duros hice hice mandú, hice nugget y bueno, traje de todo para hacer la cena hoy y no gastar mucho dinero y trajimos carne que tenía en casa también para cocinar esta noche así no gastamos mucho les voy a mostrar un poco cómo está el río enfrente hay un hay un templo budista también así es el río, amigas este allá enfrente hay un templo y este río tiene arena voy a ir a caminar un poco para mostrarles cómo es por allá para comer pollo, arroz ensalada aquí hay más arroz que preparé bolas de arroz y ensalada y preparé huevos también bueno, voy a comer arroz a Pedrito a Pedrito para poner la mostaza y vamos a comer bueno bye bye chicos este atardecer Pedrito está desinflando esa es nuestra carpa pero acá no nos vamos a quedar nos vamos a quedar en el auto hoy les voy a mostrar un poco cómo es la playa bueno, no es una playa es un río ahí es Japchón dame onda nasachín chicos que venga después sacarme fotos me quiero sacar ahí en las hamacas es que hay un festival en las hamacas y allá hay unos botes que andan a pedal dice Pedrito está muy rica el agua no está muy fría como el mar el río ahí dice BTS RM miren BTS RM BTS BTS RUL POYU HAGO ISEN MIGA BTS RM RM DUL DUL KOT NORI MUSIC VIDEO oh miren RM hizo el video de de música acá BTS RM INDIGO en JAPCHON acá por eso debe estar morada las letras JAPCHON miren por eso debe estar morada las letras acá dice JAPCHON se vistió de morado que hermoso el atardecer por eso JAPCHON se vistió de morado porque RM hizo su video de música acá en JAPCHON JAPCHON BTS RUL POYU HAGO ISEN MIGA MIGA Índigo, eh Tairul Taitulcoc Tulkoccinori Music Video Chalionchi Ahí es donde RM hizo su video solo de Índigo Hay un grupo ahí Vamos a ir a mirar el grupo que está cantando Ahí Acá hay un parque acuático pequeño para niños Hasta las 5 Y acá hay un grupo Pero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuera! 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 y allá están los otros barquitos ¿Qué te gusta? Ah, tú eres un hamaca paraguaya ¿ humans? un hamok Un hamok No, 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 no. Ahí se va un barquito luna. Allá los barquitos lunas. Prendieron las luces. Es de noche. Prendieron las luces. Prendieron las luces.